Cuando estés entre las cuerdas Agárrate a mí y empiezo a caminar Y a vivir en libertad Déjame que pinte de color tu realidad Que me inspire las flores al colorear Los miedos que no te dejan soñar Déjame que sea la luz del faro de tu caminar Si me coges la mano te enseño a volar Surcando el cielo de la libertad Cuando no encuentres a nadie Que te guíe en el viaje, búscame Tengo tres mil historias que contarte Cuando no queden palabras y tu boca esté cerrada Nómbrame tan fuerte que no puedan escucharte Si me das tu voz te enseñaré a gritar Y a vivir en libertad Déjame que pinte de color tu realidad Que me inspire las flores al colorear Los miedos que no te dejan soñar Déjame que sea la luz del faro de tu caminar Si me coges la mano te enseño a volar Surcando el cielo de la libertad Déjame que pinte de color tu realidad Déjame que pinte de color tu realidad Que me inspire las flores al colorear Los miedos que no te dejan soñar Déjame que sea la luz del faro de tu caminar Si me coges la mano te enseño a volar Surcando el cielo de la libertad Surcando el cielo de la libertad El cielo de miATION Y a la luz del te Virtual de la libertad Duarte lo que te he Más screamed esto Gracias por ver el video.